Hola, ¿qué tal? Les saludo este jueves 8 de julio del 2010. Qué bueno que estés aquí con nosotros en el dictamen en línea. Nos vamos con información para el dirigente nacional de la Confederación de Organizaciones Populares Emilio Gamboa Patrón. El triunfo de Javier Duarte de Ochoa en las elecciones de este domingo 4 de julio ya es irreversible debido a que ganó con 100.000 votos al candidato del PAN-Panal, Miguel Ángel Llunes Linares. Acompañado del alcalde electo de Bocaderío Salvador Mansur y Carolina Gudiño Corro de Veracruz, el dirigente de la CNOP felicitó al Instituto Electoral Veracruzano del Estado por el trabajo realizado. La noche de ayer le fue entregada la constancia de mayoría a Salvador Mansur Díaz, quien en la elección del pasado domingo obtuvo 33.980 votos, 1.968 votos más que el candidato de la Alianza Viva Veracruz. Con gran emoción, Mansur Díaz mencionó que el PRI ha recuperado Boca del Río gracias al respaldo de los ciudadanos que le favorecieron con su voto, lo que le compromete enormemente a ser un gobierno como la gente lo ha pedido, con mucha sensibilidad y cercanía. Quien también recibió su constancia de mayoría fue Ainara Rementería como diputada del Distrito 20 Veracruz Urbano y en Jalapa Elizabeth Morales, quien será la primera alcaldesa de la capital del Estado. Y el día de ayer el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Jorge Carvallo, retó al candidato del blanque azul Miguel Ángel Llunes Linares a cotejar acta por acta frente a la sociedad para demostrar que Llunes Linares es el perdedor de la elección. Dijo que el candidato del PAN solo se ha dedicado a descalificar y crear confusión. El candidato por la diputación del Distrito 21 que encabeza la alianza Vamos para Adelante, Oliver Aguilar, afirmó que de las 367 casillas que conforman ese distrito, encontraron irregularidades en 250. Explicó que se hallaron urnas en donde el registro de votantes era solamente de 300 ciudadanos, sin embargo las actas marcaban una cantidad de 350 sufragios, dando como favorecedor al candidato de la coalición Viva Veracruz, por lo cual irá hasta las últimas instancias para defender los 45.000 votos obtenidos en la pasada contienda electoral. Juan Alberto Salas Muñoz, encargado de la Comisión de Créditos en el Colegiado de Seguridad del ESENTE, afirmó que los maestros cumplieron con el calendario escolar, toda vez que hoy concluye oficialmente el ciclo escolar 2009-2010. El también regidor de la Comisión de Educación rechazó las críticas hacia los maestros y argumentó que todos los puentes y días de ausentismo estuvieron estipulados en el calendario oficial de la SEP. Ahora más de 30 millones de alumnos de educación básica, bachillerato, se van de vacaciones. Como una forma de acercar a los pequeños a la naturaleza y más importante aún saber cómo cuidarla, se impartirán cursos de verano en el zoológico Viveros Miguel Ángel de Quevedo, los cuales comenzarán a partir de este lunes 12 de enero. En estos cursos los pequeños convivirán con la fauna, aprenderán a identificar la flora y los comportamientos de los animales. Rafael Torres, administrador del parque, comentó que el curso tendrá un costo de 350 pesos para cubrir materiales. El día de ayer, legisladores de todos los partidos y expertos del sector telecomunicaciones criticaron el nombramiento de Moni de Suá. Como presidente de la COFETEL, Ramiro Tobar del ITAN e Irene Levi, abogada especialista en derecho de las telecomunicaciones, coincidieron en que se trata de una imposición del gobierno federal, ya que de Esguan llega como indiscutible compromiso con el secretario de Comunicaciones, Juan Molinar, por lo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es ahora un apéndice de la SCT, dijo Tobar. En Grecia fue convocada una huelga general de 24 horas y una serie de protestas para hoy por el plan de austeridad del gobierno y las reformas al sistema de pensiones. El paro nacional, el séptimo en lo que va del año, fue convocado por la Confederación de Trabajadores de Grecia, Agrupación del Sector Privado y la Confederación de Funcionarios Públicos. Desde las 7 de la mañana de Grecia, los servicios públicos y de transporte masivo se suspendieron sus labores en respaldo a la huelga nacional, que mantiene cerradas también oficinas de gobierno, escuelas, juzgados y comercios. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda en México, descartó que el país esté en riesgo de enfrentar una crisis fiscal como la de Grecia u otros países europeos, que se han visto precisados a tomar fuertes medidas de austeridad. Dijo que la economía mexicana es creíble y no hay duda de su viabilidad en el mediano y largo plazo. Señaló que el FMI revisó a la alza el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana y lo incrementó a 4.5% para este año. En este Mundial, el Pulpo Paul, nacido hace dos años en Inglaterra, se ha convertido en el más idolatrado y a la vez odiado en el mundo como infalible oráculo en Sudáfrica 2010. Paul actualmente vive en el acuario de Oberhausen, en las cercanías de Düsseldorf, en Alemania. El Pulpo pronosticó la derrota de Alemania ante España. Mañana tendrá su parcela de protagonismo y por partida doble, ya que lanzará sus pronósticos para la final entre España y Holanda y para el partido por el tercer puesto entre Alemania y Uruguay. Paul deberá elegir entre moluscos depositados dentro de los correspondientes contenedores, cada uno con la bandera de su selección, en dos turnos distintos, uno para cada partido. El físico de la diosa del pod, Madonna, es motivo de envidia para muchas mujeres, pero sí que le ha costado a Madonna tenerlo. Así, un diario inglés publicó la devoción con que cuida su cuerpo y todo lo que gasta en él. Tan solo en gel para ojeras, 600 euros, tratamiento nocturno para cara y cuerpo y un traje de plástico que ayuda a que su piel se rejuvenesca, le cuesta casi 62 mil euros anuales. Una máquina exclusiva que elimina la celulitis es de 48 mil euros. Y su programa de ejercicios que asciende a las 24 mil euros al año, la belleza quiere decir que sí que cuesta. Las redes sociales se han convertido en el método más empleado para la comunicación en internet. Sin embargo, los mensajeros instantáneos todavía son utilizados por muchos como medio primario para estar en contacto con otras personas. El uso de Messenger requiere de cierto tipo de reglas, como por ejemplo los nicknames. Coloca tu nombre, una frase o cualquier cosa que se te venga en mente, pero evita adornos si eres hombre. Cuida bien tus conversaciones, no te vayas a confundir de destinatarios. Esto puede costarte tu futura relación. Emoticones, solo para charlas con ellas. No te preocupes por los periodos de tiempo, usa un lenguaje apropiado y dirección de mail. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el Dictamen en línea. Pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!